hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de joyocher que nos traen vídeo que viene a ser el todo en uno cuando tú necesitas trabajar con vídeos lo que vas a ver a continuación te va a permitir tener un kit profesional con todas las herramientas necesarias para lucirte trabajando con este tipo de archivos incluso vas a poder tener un convertidor de vídeos que trae un montón de opciones además de que trae la opción para poder estar comprimiendo el vídeo si que está pesando mucho y además si es que tiene algún problema lo puedes estar reparando lo que vamos a ver a continuación en la posibilidad de estar grabando la pantalla con herramientas y opciones realmente útiles prácticas y fáciles de utilizar así que ahora comencé lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y vienes acá a la descarga de prueba que puede ser tanto para mac como para windows esta demostración la vamos a hacer en windows así que presionamos en este botón y esperamos a que termine la descarga una vez que lo haga vamos a proceder a estarlo instalando le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador en lo que respecta a la licencia obviamente le damos allí en aceptar presionamos en siguiente otra vez en siguiente y esperamos a que termine este proceso una vez que lo haga simplemente presionamos acá en finalizar y automáticamente se va a abrir el navegador confirmándonos que la instalación se ha realizado de manera satisfactoria y papá una acá lo tenemos desde acá tú puedes estar viendo las configuraciones como por ejemplo la que está relacionada con las actualizaciones del programa la puedes estar bloqueando o que se actualice siempre a la última versión y que cuando cierras el programa que quieres hacer efectivamente salir o que simplemente quede allí minimizado una vez que elijas lo que tú quieras los demás ajustes que podemos ver acá es ingresar a la página oficial de vidi kit puedes ver la sección de ayuda puedes estarlo comprando registrándote está revisando actualizaciones y estar viendo la versión en la cual se encuentra en el día de hoy y las opciones que te ofrece este programa son realmente amplias fíjate que tiene un convertidor de vídeo incluido trae la opción para estar cortando un vídeo puedes estar uniendo dos vídeos y también puedes estarlo comprimiendo para que no sea tan grande su tamaño incluso trae la opción para estar reparando los archivos de vídeos que estén defectuosos y estar quitando las marcas de agua que se puedan encontrar en algún vídeo dentro de los otros también vas a encontrar acá un reproductor multimedia de tus vídeos estar convirtiendo las fotos que están en el formato y si es que tomas alguna live foto en tu iphone la puedes estar convirtiendo en formato gif con esta opción donde nos vamos a concentrar hoy día acá en la opción para estar grabando la pantalla que puedes hacerlo tanto con el audio como también con el vídeo que es lo que vamos a demostrar a continuación así que una vez que ingresamos y se va a estar desplegando este tablero de control desde donde puedes indicar también que grabé solo el audio o también con el vídeo acá tú puedes apagar el micrófono encenderlo estar aumentando o disminuyendo el volumen con el cual va a estar capturando tu voz en el micrófono que tú desees acá también tú puedes estar apagando el audio del sistema para que no grabe ningún sonido que esté ocurriendo en el computador también lo puedes activar y estarle subiendo o bajando el volumen con el cual lo va a grabar y respecto al sector de la pantalla donde va a ocurrir todo esto tienes todas estas dimensiones para estarlo haciendo ahora si quieres grabar full screen en pantalla completa simplemente eliges esa opción o también puedes estar seleccionando un área particular de la pantalla que es lo que te voy a mostrar a continuación también vas a encontrar acá estas siguientes ajustes si vamos a las opciones básicas acá tú puedes estar cambiando la carpeta donde se van a estar guardando todos los archivos que esto esté generando con este programa lo puedes hacer en el escritorio le das ahí en seleccionar carpeta y también puedes estar cambiando el formato en el cual se va a guardar el archivo que tú vas a trabajar yo recomiendo siempre trabajar el mp4 debido a que es uno al día de hoy muy estandarizado y fácil de trabajar aunque también tiene distintos formatos para que tú puedas estar escogiendo si es que estás buscando y alguno en particular ahora si quieres el vídeo para el contenido web estos son los formatos que tú puedes estar generando desde acá y si lo quieres en formato hd aquí también lo puedes encontrar el mp4 y que lo puedes estar seleccionando y de hecho si presionas acá en esta tuerca puedes estar cambiando en la parte del vídeo el códec la resolución todo lo que viene a ser los cuadros por segundo también la calidad del audio y también la del vídeo en general y también si presionas acá en audio puedes estar cambiando el códec los canales en los cuales va a estar grabando y también ahí los hertz junto con lo que son los kilobits por segundo si es que venimos a la parte superior donde dice los dispositivos acá se va a estar ajustando automáticamente al tamaño de la pantalla donde tú lo quieras estar grabando o donde lo quieras estar reproduciendo así que le damos aquí en ok también acá tienes la opción para estar añadiendo acciones rápidas como por ejemplo estar comenzando o deteniendo la grabación estar comenzando o pausar la reproducción estar tomando una captura de pantalla o simplemente estar creando un nuevo archivo para grabar así que basta con que escojas allí una luego se va a seleccionar acá en el teclado y basta con que tú presiones alguna combinación de teclas y se va a activar allí automáticamente puedes estarlo tocando nuevamente y luego que tú lo presiones la que tú desees ahí lo vas a tener incluso puedes añadir si es que quieres alguna marca de agua por ejemplo vamos a darle acá en buscar yo tengo guardado acá un logo cualquiera en el escritorio le doy allí en abrir y tú puedes estar escogiendo en qué sector de la pantalla va a estar apareciendo esta marca de agua bien acá tú puedes estar modificando la ubicación en la cual se va a estar encontrado si lo quieres en algún sector en particular las transparencias también que va a tener esta imagen y obviamente el tamaño lo puedes estar cambiando para que quede ahí de acuerdo sea tu antojo puedes presionar luego allí en ok desde acá también tú puedes estar programando una hora o un minuto en el día en el cual quieres que comience a realizar una grabación en la pantalla y basta con que ingreses ahí la hora y el minuto y lo va a estar haciendo todo automáticamente por ti así que venimos acá a la siguiente opción donde yo puedo estar mostrando ocultando lo que es el cursor para que no se vea el mouse mientras yo estoy moviéndolo allí durante la grabación pero si quieres que aparezca lo puedes dejar marcado e incluso puedes estar cambiando el puntero con todas las opciones que aparecen acá en pantalla para que no aparezca la clásica flecha de windows y cada vez que tú hagas un clic con el mouse también puedes estarlo destacando con cualquiera de estas opciones que va a crear una pequeña animación si es que quieres estar reseteando estas opciones de fábrica simplemente presionas en ese botón y vamos a ocultar ahora los ajustes para comenzar con todo el sector de grabación si te das cuenta acaba de aparecer este icono porque estoy grabando en el formato de pantalla completa por eso si venimos a grabar cualquier vídeo y quiero cambiar el tamaño también yo puedo estar seleccionando el área donde se va a realizar la grabación y si no quedas conforme tú también puedes arrastrar el sector donde quiere estar grabando desde las esquinas para estar consiguiendo el sector donde quiere que se realice este proceso así que podemos sacar los controles acá del sector de la pantalla ahora le vamos a dar allí en grabar nos va a mostrar esta cuenta regresiva una vez que termine le puedo dar play ahí en el vídeo y de inmediato va a comenzar a realizar la grabación si te das cuenta acá en la parte inferior aparecieron estos botones para estar pausando la grabación y se habilita ese círculo cosa que si yo lo vuelvo a presionar la grabación va a continuar y también vas a tener acá este botón cuadrado que nos va a estar indicando obviamente para estar cortando la grabación y si es que quiero estar realizando algún corte alguna edición es lo que te voy a mostrar a continuación así que vamos a detener la grabación y en este instante acaba de aparecer esta ventana y desde acá yo puedo presionar en este lápiz y estarle cambiando el nombre a la grabación si coloco acá en la lupa y lo presionó me va a estar mostrando la carpeta donde se encuentra guardado y ahí puedo estar encontrando el archivo mp4 que fue como lo configure recién y desde acá también yo puedo estar realizando edición a este mismo vídeo entonces si te das cuenta ahí apareció el clic con la animación tal como nosotros lo habíamos configurado le puedo dar allí en pausa y desde acá también yo puedo estar cortando ciertos sectores para que no comience el vídeo en todo lo que fue en esa intro sino que lo haga desde acá acá tú puedes ver incluso la marca de agua que recién habíamos configurado y si es que quieres realizar alguna captura de pantalla simplemente presionas en ese botón y ya lo va a estar realizando ahora si quieres ver ese archivo donde se guardó presionas acá en open folder y te va a estar mostrando dónde puedes encontrar este archivo ahora si salimos también puedes configurar lo que son las capturas de pantalla en el formato en el cual tú quieres que lo esté guardando y obviamente la carpeta donde se van a alojar estos archivos desde acá también tú puedes deshacer los cambios si no estás de acuerdo con la edición que está realizando simplemente retrocedes y regresas al punto que tú quieres y para confirmar este corte que acabamos de realizar simplemente tocamos acá en la tijera y ya lo habrá realizado si te das cuenta presión en play y ya no aparece toda la intro que grabamos al inicio sino que desde el sector que yo quise grabar si te das cuenta aparece acá un nuevo archivo con la palabra trim que fue el que cortamos recién y ahora puedo estar cerrando esta ventana y si luego quiero acceder nuevamente a ella lo puedes hacer directamente acá en la herramienta en ese icono porque te va a mostrar el historial de todo lo que has hecho convivir y la forma en la cual puedes obtener el vídeo kit es a través de un pago mediante paypal o con cualquier otra tarjeta de crédito tienen una garantía de 30 días para que puedas recuperar tu dinero en caso que tengas algún problema y los precios los ves acá en pantalla por ejemplo si es que te vas con el plan mensual que tiene un costo de 20 dólares si es que tú ingresas este código y presionas en aplicar mira nada más el precio en el cual va a quedar estás pagando cero es decir que lo puedes probar durante un mes absolutamente gratis y si quieres irte por ejemplo con el plan perpetuo y añades este otro código que va a estar también en la descripción y presionas en aplicar también vas a tener allí un descuento adicional para que lo puedas estar disfrutando de por vida así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau